Esta es una declaración de los cancilleres de la comunidad andina que tiene relación con las resoluciones que tomó el Parlamento Andino, como conocemos, tanto en noviembre como en diciembre, a propósito de la designación que se hizo en el Ecuador del nuevo rector de la Universidad Andina, designación que se hizo sin que se consideraran, sin que se atendieran, sin que se cumplieran las disposiciones de la legislación ecuatoriana, particularmente de la Ley de Educación Superior, que establece los requisitos para poder ser elegido como rector de una universidad. De tal manera que con esta declaración se ratifica las resoluciones que el Parlamento Andino adoptó en noviembre y en diciembre respecto a que, los términos son muy claros, los estatutos, los reglamentos y las demás normas y disposiciones internas de la Universidad Andina Simón Bolívar, que es una institución del sistema andino de integración. No es un organismo cualquiera, es parte del sistema andino de integración. Deben guardar relación con la legislación de los países miembros. No pueden violentar la legislación de los países miembros y, por tanto, una decisión en este sentido no debe ser tomada en cuenta. Por eso, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en la última parte insta para que las instituciones del sistema andino de integración cumplan con dicho principio. Esto es de respetar, de guardar armonía con la legislación de los países miembros.